... Podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza. Añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias, dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Esta semana, fuimos hasta la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Toay. Para encontrarnos con el Grupo de Teatro Vocacional de Anguil. Que presentaron, en esta sala, el Velorio de la Azafata. Bajo la dirección de Diego San Miguel. Conversamos con Patricia Vázquez, una de las actrices, que nos contó cómo llegaron a poner en escena esta obra de Eduardo Buenafede. Bueno, estamos con Pato Vázquez y Eliana Ferrari, ambas integrantes del Grupo o del Taller Municipal de la localidad de Anguil, Taller Municipal de Teatro, dirigido por Diego San Miguel. Y hoy estamos en Toay, ¿no? La Casa del Bicentenario de Toay, a punto de presentar el Velorio de la Azafata. Contame un poquito de qué trata la obra, cómo llegaron al texto. La obra es una comedia de Eduardo Buenafede. Y bueno, llegamos a la obra porque somos un grupo numeroso. En general siempre buscamos algo en el que podamos estar involucrados todos. En este caso es una adaptación de nuestro director. Porque hay personajes que en la obra no están, pero que la verdad, en la obra original, ¿no? Por ejemplo, tal es mi caso, yo hago de muda. Que no está escrito este personaje, pero está muy bueno. Que le da, este personaje le da como mucha alegría. Cae muy bien en la gente. Y siempre desde un lugar vocacional. Digamos, siempre buscamos este tipo de obras que nos hagan bien a nosotros, que nos diviertan. Lo bueno es que la gente se divierte mucho y sale contenta. Y eso está bueno. La verdad que provoca risas. Hay situaciones muy, muy graciosas que rondan el delirio. Esto es un geriátrico donde hay seis o siete ancianos. Y bueno, a partir de ahí, también un poco muestra la soledad, ¿no? De ellos. Pero cada uno tiene algo que es muy interesante. Y que tiene mucho humor, digamos. Por ahí cosas que son muy absurdas. Pero están muy buenas. Nosotros, la verdad, es que cada ensayo es una fiesta. Y bueno, esto es recibido a según la gente. Digamos que es una obra que contiene, dentro de sus personajes, historias personales, ¿no? Cada uno, cada uno, dentro de su personaje, siendo un asilo, deben tener... De todas maneras, la comedia ronda sobre una situación determinada. Pero se pasa de un lugar al otro sin tener relación. Digamos, lo que nos une es esta azafata. Claro, claro. Que la gente se sorprende porque el título, de hecho, nosotros convocamos hasta con un avión el velorio de la azafata y en realidad la obra está diciendo otra cosa, ¿no? Hay alguien que muere y nosotros suponemos, después de idas y vueltas, que son distintas personas, la muerta, cuando en realidad, después nosotros creemos que es la azafata. Y en realidad no lo es, es un delirio. Está genial. La verdad que está muy buena. ¡Dios! Mataron a la doctora. No es la doctora. Es Rosita. ¡No! Yo te dije, es Palmira. ¡No! ¡Bájate, Palmira! ¡Bájate! ¿Quién fue? Ellas. ¡Nosotras! Sí, las vi. Gracias. Gracias por tu silencio. También. Acepto. Pero pon una condición. ¿Y cuál? Que nos casemos. Vos ya te has casado conmigo. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te hiciste? Me metiste unirio en la doctora. Si, tenés. No seال. Nosotros nos quedamos... Me metiste. ¡Ay, me metiste! ¡Ay, me metiste! ¡Ay! a seis niños ¡Ah! 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 ¡Mirá la Tintancamón! ¡Qué ignorante que sos! Para que sepas, Tintancamón ¡Era un hombre! ¡Ah! ¡Sí, pero era medio marincuín! Me parece que este pasaje no tiene distintos climas hay climas que son un poco más calmos, donde a lo mejor se ve hay momentos donde se ve la soledad de cada uno el estar perdido, no saber muy bien dónde estar, cada uno hace una interpretación diferente de esta realidad de este hoy, digamos y bueno, hay un montón de enredos, la verdad que está muy buena